bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland legend en esta ocasión vamos a ver lo que hay que hacer a diario de manera actualizada por supuesto las cápsulas vale de manera diaria conseguirla después también recoger los bonos diarios vale si soy vi recoger los bonos vid hacer las misiones que aparecen diarias una era ésta la de la cápsula también poner tres habilidades a uno de nuestros vale por supuesto safari diario vale yo recomiendo hacer el de las tarjetas de fusión para los monstruos vale este el vanity fantasy cuando estemos más o medio avanzado en el juego hacerla diario gastar la energía aquí o bien gastarla en conseguir en las aventuras en conseguir los objetos para aumentar la el fin si de nuestros pokémon vale por ejemplo de charizar x el fin si conseguir este objeto vale que son los que no se consiguen de momento en la tienda y no alfate y gastar la energía ahí o bien conseguir estos objetos vale que recuerdo que también en la aventura en el modo élite por ejemplo aquí en la casilla está modada en la que nos da estos objetos del gear vale gastar la energía aquí y conseguir esos objetos ya sea entrando o haciendo raíz vale yo esta la tengo gastada vamos a ver una que no tenga gastada mira por ejemplo ya sea como os digo entrando haciendo raíz vale como veis y así en completamos también las aventuras como veis a mí me faltaban tres vamos a ir a otra más ahí está ya tenemos las 10 de 10 y el resto de energía como os digo gastarla e iros a safari vale y hacer raíz os vais a safari y en las tarjetas de fusión hacer raíz son 114 30 y 30 60 y 30 serían 90 pues y 15 de más serían 105 pues podríamos hacer raíz tres veces por ejemplo en esta raya caña y aquí que es donde vamos obteniendo más objetos de más objetos le damos otra vez a raya dañ vale y tendríamos tarjetas de fusión que podríamos gastar en el pokémon que quisieron para ello nos iríamos a training aquí es donde aparecen las tarjetas añadimos hasta llegar al nivel 12 de fusión le damos a fus y aquí nos sube el nivel de fusión vamos a ir al siguiente pokémon por ejemplo hoy también le damos las tarjetas vale si hay que dárselas todas se las damos aquí está le damos a fusión y ya tendríamos también ahora en el nivel 12 de fusión y nos quedan 37 tarjetas se la vamos a dar por ejemplo a efectos para llegar también nivel 12 de fusión vamos equilibrando así de esta manera los pokémon que más utilicemos vamos a ver el siguiente pues como nos da lo mismo se las vamos a dar a raichu ya las tiene dadas ahí lo tenemos esto hacerlo siempre vale también subir las skills de los pokémon que más utilicemos otra cosa que tenemos que hacer a diario es entrar en el linehull vale cazar vamos a ver tenemos nuestro equipo más poderoso entrar nosotros entramos en el linehull cazamos utilizamos los mapas que sabemos que los tenemos en la mochila esto lo hacemos a diario saltamos vale ahora una cosa nueva que podemos hacer a diario le damos a back no pasa nada esto lo dejamos así nos van a ayudar nuestros amigos a cazarlo cuando lo que hacemos nos darán piezas como sabéis para medalla otra cosa nueva que hay que hacer a diario ahora es el server esius vale tenemos seis intentos al día nosotros le podemos dar a fai vemos el poder del equipo enemigo aquí vemos el poder del equipo enemigo vamos a adaptar los dos primeros equipos vamos a cambiarlos vamos a poner este que a charizar le viene fatal este tío vamos a llevar a charizar x y vamos a mí adaptamos el equipo parece ser que no le ganaríamos por poder así que vamos a quitar a charizar x nos llevamos a electivile vale más o menos y ahora lo que hay que hacer es superar al equipo enemigo para ello nos llevamos a golduk nos llevamos a raichu nos llevamos a aceptar ahí ahí lo superamos en poder en el último podemos a charizar x supuestamente le superamos en poder le damos a fight aquí hay dos opciones o vemos es totalmente automático o vemos el el la lucha completa la lucha completa o simplemente le damos a kill hemos ganado y tenemos menos poder como veis tenemos menos poder de todo hemos ganado necesitamos dos victorias de los tres combates y iríamos subiendo de ranking es un modo es un modo exig entre servidores le damos a kill volvemos a ganar ya tenemos las dos victorias con lo cual le damos a back hemos subido en posición de acuerdo de acuerdo aquí vamos vemos el rank del del service exio vemos que no hay nada que no estamos ranking vemos nuestro record ahí vemos que hemos habíamos perdido 1651 posiciones hemos ganado 1400 tendríamos que hacerlo un poco más para ganar más posiciones esto es ir elevando posiciones poco a poco es una de las novedades de la última actualización otra cosa que debemos hacer a diario vale si tenemos tiempo es el work series que ya sabemos que son para los objetos equipables aquí vemos el poder de los enemigos intentar podéis chequear al enemigo como siempre y ver lo que lleva aquí vemos lo que lleva intentar ganar por debilidades del enemigo aunque como veis muchas veces os van a salir bastante poderosos vosotros intentáis ganarles ganarles tenéis 16 intentos creo o 12 los justos vale un intento por cada persona es lo que tenéis como os digo podéis ver el el combate completo o darle al kill como yo acabo de hacer he perdido vale supuestamente yo tenía más poder pero he perdido con mi equipo con mi equipo más poderoso vamos a intentarlo con ella vosotros podéis de podéis chequear al enemigo y ir adaptando el equipo yo lo estoy haciendo así de manera un poco rápida a lo bruto supuestamente él nos va a volver a ganar ahí está es cierto vamos a cambiar un poco el equipo a ver si cambiamos un poco la cosa vamos a añadir ese style que hace daño a dragones usamos el team nos llevamos ese style nos vamos a llegar a golem que supuestamente es poderoso y lo vamos a intentar contra el mismo que acabamos de intentarlo a ver si esta vez nos sale que ganamos ahora supuestamente él tiene más poder yo lo único en lo que estoy confiando es en la velocidad de este style a ver si puede ser parece que ese charizar está subchariz sin charizar está protegido contra crítico yo creo que esta la voy a perder otra vez ahí es muy cierto esto esto es ir probando Pokémon con las debilidades que tiene el enemigo vamos a cambiar aunque parezca una locura a charizar X vamos a llevarnos a Mew y lo intentamos contra el mismo enemigo hay veces que vamos a pasar las rondas muy fácilmente hay otras veces como veis cuesta trabajo hay que intentar llevar las debilidades no pasa nada porque parezca que somos menos poderosos pero muchas veces sí aquí lo vemos nos pega una paliza pero hay que intentarlo a diario vale para intentar conseguir monedas para poder comprar equipos que después le pondríamos a nuestro a nuestros propios Pokémon vale vamos a intentarlo con el de 37.000 vamos a configurar el equipo no sé si llevarme a charizar X o no vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo llevándonos a Raichu y esto es simplemente ir cambiando equipo intentando ganar con las debilidades vale contra más avanzado sea más niveles más altos vais a encontrar y un poco más difícil va a ser vamos a ver nos va a volver a ganar vale hoy no es día de suerte pero esto hay que intentarlo también hay que intentar hacerlo a diario es recomendable otra cosa que es recomendable hacer a diario también está en trial es los explores dejarlas haciendo vale a diario y conseguir los premios que son bastante buenos sobre todo intentar hacer las misiones de mayor rango vamos a ver si podemos hacer esta también ahí tenemos dos de rango A y ahora original que es de rango B las dejamos haciendo vale cuando pase el tiempo pues recogemos los premios otra cosa a diario los gimnasios si tenéis tiempo desde la última actualización podemos hacer raid lo que es mucho más fácil en todas aquellas que nos hayamos pasado también podéis combatir vale de hecho vamos a combatir ahora contra el último aquí nos vamos a nos lo vamos a llevar a él y nos lo llevamos a él y creo que más o menos así me está bien le damos a fight vale la diferencia entre el raid y el fight va a ser la experiencia que se va a llevar el equipo que está luchando ahora lo vais a ver más o menos con chini charizar chini charizar estarían todos muertos ahora utilizamos la habilidad ahí está nos lo pasamos y la diferencia entre el raid y no hacer raid es esto la experiencia que se lleva en nuestros pokémon vale que se llama experiencia para ir subiendo el nivel vosotros podéis elegir entre hacer raid o no desde la última actualización ya no requiere un nivel bit grande vale para hacer la raid y podéis elegir hacerla o luchar yo normalmente suelo hacer raid aquí obtenemos 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 vale hacemos la raid en todos los gimnasios que nos hemos pasado es más fácil que ir a recordando los equipos que hemos usado para pasarnos lo hacemos raid para obtener los premios raid de nuevo para obtener los premios otra vez raid para obtener los premios y así y poder ir mejorando lo que son las skills de los gimnasios que nos sirven para el poder total del equipo hacemos raid raid hacemos raid nuevamente volvemos a hacer raid ya sabéis si queréis podéis luchar en vez de hacer raid eso es a gusto de todo el mundo si tenéis tiempo pues lucháis si no tenéis mucho tiempo hacer raid lo que sí es recomendable es intentarlo hacemos raid otra vez y ahora aquí vamos a mirar el equipo y vamos a intentar ganar nos llevamos a venusur vamos a luchar supuestamente tenemos el nivel recomendado de skill de los gimnasios para pasarnos esta fase con 3 estrellas vamos a ver si es así vamos a dormir o intentar dormir a raicou no lo hemos conseguido vamos a quitar a charizar del medio ahora ahí con venusur hemos usado su habilidad grande recuperamos vida importante con la habilidad de fuego cae en 2 y ahora va a caer raichu como veis no hemos conseguido de las 4 estrellas le damos agua aunque teníamos el el poder recomendado de las skills vale de los gimnasios y aquí ya nos recomienda un nivel 40 que no lo tenemos vamos hacia atrás y con lo que hemos obtenido nos vamos primero a mochila vale abrimos estas 5 siempre primero y ahora nos vamos al directorio de skill vale mejoramos esta por ejemplo ya no nos dejaría mejorar más pero lo que si podemos hacer también es ir cogiendo de las que nos sobran vale de las que tenemos y no podemos equipar ir cambiando las fichas que nos han salido en los cofres por monedas y ya como veis nos vuelve a dejar subir niveles vamos a subir el del hp al nivel 40 ya tenemos ya tenemos un instant core vale uno de vida ponemos el más grande y esto nos hace subir el poder vamos a ver si ahora nos pone en esta fase vale no tienen que estar todas al nivel 40 así que lo dejaríamos para otro día como veis también podemos conseguir ir consiguiendo diamante otra cosa que debemos hacer todos los días es entrar aquí vale para ver como veis hay aumentado mi poder para ver si podemos subir en la clasificación es importante saber que lleva el rival vale nosotros comprobamos nuestro equipo nosotros llevamos dragón roca y planta vamos a ver el que estamos moviendo lleva dragón lleva volador y lleva de fuego vale así que vamos a cambiar el de planta vamos a cambiar a venus cambiamos a venus no sé si por raichu o mu vamos a cambiarlo por raichu o no sé si dejarlo e intentarlo así con venus lo que pasa que el ente nos va a crujir al venus sur bastante rápido tiene más poder es intentarlo vale para mejorar la clasificación obtendremos mejores premios de esa manera sino pues también hay una misión que es luchar tres veces al día aquí ahí nos ha pegado nos ha pegado contra el venus sur vamos a dormir a ese por ejemplo y ahora quitamos ahí quitamos del medio recuperamos a nuestro equipo aquí está claro que le vamos a dar a este style assim nos va nos ha matado ya al venus ese ese style a ver si lo conseguimos quitarle en medio que es la debilidad de charizard ha caído charizard como veis no vamos a ganar tiene más poder que nosotros pero lo hemos intentado y como veis conseguimos la misión diaria solo hay que ir aumentando de poder y de nivel ya os digo los pokemon que vengamos usando se hace a diario no pasa nada perder para eso estamos es para ir mejorando nuestra clasificación y que nos den mejores premios al día cuando obtengamos otra cosa otra cosa diario es el modo exit vale el normal combatir intentar combatir probamos con cualquiera que nos salga vamos a cambiar vamos a cambiar este por este simplemente le damos a fight no no se nos ven los otros dos rivales así que no puede que ganemos puede que no ya os digo subir de rango significa mejores premios vamos a saltarnos nos va a ganar tenía más poder lógico seguramente tiene más poder de medalla bastante más poder de medalla nos saca el doble vamos al siguiente a ver si se compensa el poder de medalla con nuestro poder vamos a saltar el combate hemos ganado vamos uno a uno hay que esperar a ver que tiene último tenemos más poder vale mucho más poder vamos a ver que nos saca a ver si puede ser nos ha copiado al mega chariza y aquí está ganamos subimos en la subiremos entonces en la clasificación eso se comprueba en la pestaña de récord le damos a la pestaña de récord ahí vemos hemos subido uno se hace todo a diario otra cosa hacer a diario por supuesto el world boss que ya ha pasado y el monster rio que nos dan grandes premios en el world boss son aleatorios pero nos suele dar las piedras de mega evolución por lo menos una o dos al día haciendo daño quedando entre el 50 y el 20 de la clasificación de acuerdo y el el monster rio nos suelen dar como mínimo un cheat que son las skills pasivas y una pieza de dark cry que son bastante útiles con en el geor manteniendo la clasificación nos dan una pieza de arceus vale y podemos comprar siempre otra en la tienda es decir aquí vale en esto vale tenemos dinero nos lo cajean en arena conseguiremos una pieza de arceus al día vale se renueva cada 24 horas después otra cosa para hacer a diario en el el gremio vale el guild eh donar vale yo recomiendo hacer el de las monedas este el de las monedas el de cerdito de la usa después poner en renta a pokemon vale para ir consiguiendo dinero ir mejorando cada vez que podamos la la skill del del gremio que también subirán el poder de nuestro equipo y sobre todo hacer los skills vale ahora mismo no puedo hacer ninguno pero os digo ponéis cualquier pokemon no en nivel 1 da igual que no haga daño vale lo que es suficiente que entre todo el gremio se haga el daño con que todo el gremio todo nuestro gremio haga el mayor daño posible nosotros simplemente por participar contra cada uno de los boss de los world boss del guild obtendremos los premios diariamente en nuestro email vale ya podemos poner un solo pokemon nivel 1 por si no tenemos tiempo para pasarnos lo rápido si tenemos tiempo pues ponemos nuestro equipo más fuerte vale y que mejor venga con contra cada boss y hacer el mayor daño para que entre todos los del gremio consigamos consigamos el daño final y el mayor premio que son 7.120 vale en cada uno de los boss que cada uno como veis va dando diferentes premios participar en todos vale cada vez que se renueve estar atento y participar aquí en españa suele ser más o menos entre las nueve y media de la noche cuando esto se renueva y podemos ir a por los boss del gremio es una cosa interesante hacer a diario a diario después como digo los accesorios que se pueden ir se pueden ir comprando aquí vale yo tengo 1400 vale puedo comprar podéis comprar los accesorios de cambio o los accesorios raros que son los que nos interesan para ir subiendo de nivel tener equipado a nuestros Pokémon y así mejorarles las estadísticas como sabéis también podéis cambiar los accesorios vale podéis mejorarle el nivel esto también como digo es el se me ha ido es el World Series el que yo hoy no he conseguido ninguno me quedan 10 intentos ya después intentaré por lo menos para ir consiguiendo monedas aquí tenéis los premios que os van dando en monedas y eso lo cambiareis por los accesorios y otra cosa importante para hacer a diario vale para mejorar las estadísticas de nuestros Pokémon y ya sería lo último que tenemos que hacer a diario son bastantes cosas sé que todo no da tiempo pero por lo menos hay que intentarlo sería el League Changer vale aquí tenemos al enemigo los Pokémon que nos saca y era un Raichu uno de planta vale y Woboffer vamos a intentarlo con el equipo más fuerte supuestamente no deberíamos tener muchos problemas en matarlo vamos a comprobarlo y así tendríamos el poder nuestro es muy superior al suyo vale vamos a dormir a ese Woboffer para que no nos haga habilidades raras quitamos ahí del medio Raichu hacemos la habilidad de Golem ahí Woboffer ha intentado hacer algo raro vamos a darle candela aquí nos ha salido una ayuda del Linehood de un amigo vale como habéis visto vamos a pasarnos esto antes de ir a ese Linehood ahí con Raichu le damos a todo intentamos dos mira ese Woboffer vamos a hacer la habilidad de Golem y ahora con una garra dragón debería caer vale ya nos hemos pasado le damos a Go vale y recogemos el premio intentar no tenemos que intentar pasar lo máximo posible podemos tenemos la opción de Recovery Center para recobrar el poder de nuestro Pokémon podemos revivirlo si han muerto vale las monedas que podemos usar están aquí arriba en la parte izquierda también deciros que para luchar aquí aquí está la tienda vale en el changue esta es la tienda de la liague podemos ir directamente y comprar los objetos que nos interese si tenemos dinero las monedas especiales y aquí recordaros que no sólo podéis usar vuestros Pokémon sino que podéis usar los Pokémon de vuestros amigos por ejemplo aquí hay buenas opciones como son Mega Estile, Dragonite o incluso Blissey que es interesante porque nos ayudaría a aguantar como veis no podemos usar Pokémon que nosotros estemos usando ahora mismo como en mi caso sería Mega Charizard pero podemos por un módico precio alquilar un Pokémon de los amigos para que nos ayuden a pasar esta fase llegar más lejos y obtener más premios otra cosa a diario vale no sé exactamente muy bien para qué sirve pero supongo que ayuda y aumenta el poder de nuestro equipo sería la biografía vale recoger los premios vale y cambiar las monedas que habéis visto que se estaban cambiando por mejoras en las estadísticas aquí vemos aquí abajo en la parte inferior central están las estadísticas yo creo que eso es mejora para todo nuestro equipo y recordar también a diario dar energía y recogerla vale primero las enviáis después recogéis para obtener más energía y ir entrenando la montura yo recomiendo acumular unas 30 o 40 frutas y luego gastarla para ir mejorando la montura como veis a la mía le falta muy poco para llegar al nivel 22 pero aún no voy a tocar porque tengo muy pocas frutas voy a esperar a tener más para poder conseguir el nivel óptimo bien pues esto es todo lo que se ha de hacer a diario vale con los Pokémon y recordar también esto no es a diario recordar cuando tengáis suficientes monedas de las que yo ahora mismo tengo 36 cambiar los Pokémon que ya tengáis entre comillas perfectos vale por Pokémon sin y vale son más fuertes y son mejores vale algunos cuestan gemas y monedas otros cuestan dinero y monedas se renueva como estáis viendo aquí todos los días a las 5 de la mañana antes era nada que los viernes después de la actualización la han cambiado a todos los días a las 5 de la mañana si tenéis monedas si tenéis un Pokémon perfecto entre comillas y bien entrenado recordar hacerlo Shini perdón como yo he hecho a Mega Charizard y bien esto es todo por hoy de la actualización de lo que debéis hacer a diario nos vemos en el próximo vídeo